Yo pediría a alguien de los positivos que viniera por aquí a contarme cosas A ver, un positivo Están por ahí superleados todos Manu, ven aquí ¿Qué tal? ¿Ya lo tenéis todo en orden? Bueno, más o menos, sí, en 3 segundos, 4 minutos y 5 décimas Buena gente, eh, mira cómo está la plaza, macho Buenas noches Eh, Leo, ¿qué pasa? La noche de San Juan, ¿no? El amigo Manu y sus chicos, los positivos Llevan un buen montón de tiempo haciendo cositas ¿Cuánto tiempo ya en total, macho? Cerca de 4 añitos ya, como positivos En 4 años, la participación en un LP grabado por la Junta, si mal no recuerdo Otro LP grabado en una independiente aquí en León, en PIX El PIX Connection Y el single, ¿no? Y el single con unas críticas estupendas, funcionando a nivel nacional, cuéntame cositas Nada, bueno, que no, que se ha agotado Hicimos 500 copias para toda España Se han vendido la mayoría aquí en León Aunque hemos recibido llamadas de toda España pidiendo el disco Y vamos, nos hemos decidido, nos hemos metido de cabeza en un LP que saldrá probablemente antes de dos meses Yo he leído buenas críticas en la prensa nacional, eso es muy importante Además, por supuesto, de toda la gente que está pinchando el disco en todas las emisoras de radio Supongo que esto se habrá animado cantidad ¿Cómo está el grupo en este momento, aparte de ese LP, para, digamos, lanzarse a estas historias, a la vorágine del escenario? Está en su mejor momento el grupo Ahora mismo estamos haciendo canciones entre todos, temas nuevos De los cuales algunos escucharéis esta noche, estrenaremos aquí esta noche Y bueno, aunque no van todos en la línea de piel de Ángel, como a muchos les gustaría Son temas muy duros, con mucha caña y muy buenas guitarras y muy buenas letras Estarás conmigo en que León, los grandes músicos, los buenos músicos Están y van a estar, sobre todo en este escenario, a lo largo de este fin de semana, largo De todas formas, si hoy tuvieras que escoger, ¿con qué gente te quedabas de la gente que está haciendo música ahora mismo en León? Yo con los positivos, por supuesto Agudo, el morro tiene aquí el mano Bueno, ¿cómo vamos? ¿Estamos ya? ¿Estamos positivos? A ver, antes de nada hay que probar el micro del acordeón y del saxo Rápidamente, Gerardo, por favor Rápidamente, el acordeón primero, a ver Es el micro pequeño, el que utilizaban en el saxo antes Bien, vamos a hacer piel de Ángel lo primero Porque Toñín se tiene que ir, se tiene que ir a tocar con los flechazos ahora mismo O sea que pido un aplauso fuertísimo, fuertísimo para Toñín y para José al acordeón Muchas gracias ¡Vamos! Ella es piel de Ángel, cuerpo de Ángel, cuerpo de algodón Y cuando te veo, de lejos y nos miramos, necesito que me muero, de celos y desengaños Eran uña y carne, eran flor y natal, tan separables como la aurora y la mañana Hasta que un buen día, todo terminó, nadie dijo nada y nadie lloró Y cuando te veo, de lejos y nos miramos, necesito que me muero, de celos y desengaños Y cuando te veo, de lejos y desengaños Y cuando te veo, de lejos y nos miramos, necesito que me muero, de celos y desengaños Y cuando te veo, de lejos y nos miramos, necesito que me muero, de celos y desengaños ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Adiós Toñín! ¡Adiós José! ¡Adiós Toñín! ¡Adiós José! ¡Gracias! guitar solo 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 Odias el mundo Te odias a ti Detestas todo Quieres morir Las chicas huyen Al contemplar Esos ojos Del primate Piensas que un día Que vengarás Ahora ya estás Por fin tranquilo Eres un hombre, no es un hombre, no un animal Aunque pareces, ya no te arruiné, ya estás, ya no te han perdido, no te han perdido a todos los días, no te han perdido a nadie, no te han perdido a nadie, no te han perdido a nadie, no tienes a nadie. guitar solo guitar solo y se diría que estás muerto eres el hombre, no un animal aunque pareces de mi abiertad y se diría que estás muerto y se diría que estás muerto Bajo por monitores, por favor un lápigo eres tu mirada tus manos son como garras de aguilar demuéstrame lo que sabes hacer después de amar yo te vuelvo a perder y quiero ser y quiero ser tu perro guardia tu perro guardia tu perro guardia tu perro guardia un lápigo es tu mirada tus manos son como garras de aguilar demuéstrame lo que sabes hacer después de amar después de amar yo te vuelvo a perder y quiero ser y quiero ser tu perro guardia 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 ¡Gracias por ver! 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 1, 2, 3, 4 Sabes bien que eres tú, solo tú Después de tanto correr Detrás de un amortijo Pretece retroceder Quedas ojos como amigos Claro que no es fácil suceder 2, 3, 4 2, 3, 4 Dices que estás cerca de él Que siempre cuenta lo mismo Y no duda de conocer Es su principal objetivo Sabes bien que eres tú, solo tú 2, 3, 4 2, 3, 4 2, 3, 4 Muchas gracias Muchas gracias No No Te despido Te veo, te busco, te encuentro Dices que me esperas y si marchas por ahí Dices que me amas y si te estás junto a mí Y eso que dices yo ya no te creeré Sé lo que me esperas y no cambio de una vez Tú duro y lo cierto, tú duro y lo cierto Tú duro y lo cierto, tú duro y lo cierto ¡Ha! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! Te despido, te veo Te busco, te encuentro Dices que me esperas y si te marchas por ahí Dices que me amas y si nunca estás junto a mí Y eso que digas yo ya no te creeré Sé lo que me esperas y no cambio de una vez Futuro y cierto Futuro y cierto Futuro y cierto Futuro y cierto ¡Hey! 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 ¡Hoy! ¡Hey! 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 Asesinado a mi novia y la he encerrado en el desvaz Pero este está un aviso y oído ruidos Muebles que se mueven, vasos que saltan Fenomenos extraños ocurren en mi casa Tengo que esconderme, tengo que escapar de ella Rock'n'roll Sus tiempos en alto, basta de una vez me casas He asesinado a mi novia y la he encerrado en el desvaz Desde entonces oigo ruidos Muebles que se mueven, vasos que saltan Fenomenos extraños ocurren en mi casa Tengo que esconderme, tengo que escapar de ella Tengo que escapar de ella Otro tema nuevo que canta Nacho también Rock and roll y ritmo and blues Para vuestro cuerpo Que soy yo, que soy yo Y en la voz me ha traicionado otra vez Que soy yo, mírame Ya lo estoy agrapado otra vez Oiga míreme Ya sé que ya sé Sin punta, eliminada o matada es todo inmortal Sin punta, eliminada o matada es todo inmortal Oiga míreme Yo soy como ayer Si no lo haces fatal Que en mi vida nada cambio Si no lo haces Y no hay dos Y el otro solo es una especie Que en mi vida nada cambio Si no hay dos Y el otro solo es una especie ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!